¿Ángela Aguilar presume un anillo nuevo de compromiso? Así es amigos del 95.7, mi querida Ángela Aguilar, nuevamente es tendencia en redes sociales porque muchos están diciendo que ya se nos va a casar la Ángela Aguilar, ¿tú crees? Así de rápido, así de rápido, y es que a ver, vamos a dar un pequeño, pues una pequeña explicación de lo que pasó, lo que pasa es que pues Ángela Aguilar en primera estrenó look, está estrenando look, como que ya cambió su corte de cabello, mucha gente empezó a poner que se vea bonita, o sea que independientemente de las cosas, de su situación romántica, de su relación, no relación, etc., ella se veía bastante bonita con este cambio de look, y además pues apareció en redes sociales un video de que pues se están comiendo, así tranquilo, y entonces se le ve un anillo en el anular izquierdo, señores, en el dedo anular izquierdo, entonces inmediatamente la gente empezó a decir que ya está presumiendo el anillo de manera pues indiscreta, ¿no? un poquito, porque en realidad ella no lo enseña ni lo muestra de que, ay, me de mi anillo, o sea, la verdad es que no, pero pues sí sale a propósito un poquito pues en las historias, entonces mucha gente está diciendo que a lo mejor ya se está, pues ya está comprometida con Cristian Nodal, porque recordemos que estaba este chisme de que ya se habían casado, y que salió un tal maquillista a decir que no sé qué, que la maquilló, que se es feliciada en bodas, etc., etc., pero independientemente de eso, pues mucha gente está diciendo que por algo está enseñando como que ese anillo por parte de Cristian Nodal no ha habido como que nada, o sea, no ha dicho absolutamente sí estamos casados, no estamos casados, como que Cristian Nodal no ha dicho absolutamente nada en sus redes y lo que sí sabemos es que está pues de gira en Europa y pues de vez en cuando se lleva ahí Ángel Aguilar, como que hace sus apariciones, etc., etc., pero, pero aún no se sabe bien qué es lo que está pasando pero sí sabemos que Ángel Aguilar está estrenando anillo y además es un anillo precioso y mucha gente también está diciendo justamente eso, que es un anillo muy caro, que seguramente es por algo especial porque pues tiene aquí como que cierto valor y además sale como que indiscreto y cambió de look entonces como que a lo mejor va a ser un nuevo proyecto pues para Ángel Aguilar o si realmente está comprometida con Cristian Nodal, no sé tú qué opinas, pero pues dime aquí en comentarios pues justamente tú crees qué opinas, o sea, crees que sí se vaya a casar o crees que es una estrategia de marketing o crees que realmente nada que ver y solo es un anillo común y corriente yo soy Ari Frías y en todas partes, Ponte Exa